Nosotros venimos de San Carlos, fuimos invitados para demostrar nuestra cueca. Somos felices de estar aquí y espero que lo pasemos muy bien, que todo resulte. Yo estoy muy feliz porque de la municipalidad de aquí de San Nicolás fui invitado con mi señora. Una de las cosas que me agrada mucho, nos agrada a los dos, es la cueca. Y por eso que siempre estamos bailando cueca y ellos nos vieron bailar cueca en San Carlos y les gustó la cueca que bailábamos nosotros porque es la cueca, digamos, antigua, por decir una cosa así. Bueno, venimos a este encuentro que fuimos invitados para bailar dos pies de cueca y venimos de la Villa Los Corales por primera vez a participar acá, así que vamos a ver qué podemos hacer. Es que en realidad es bueno porque no se pierden las tradiciones. Que esto es lo bueno, esto es chileno y la verdad es hacia un futuro y bueno, a nuestra edad sí, sigamos participando, es bueno. Nosotros venimos a participar en el conjunto de cueca. Resulta que nosotros estuvimos participando hace una semana atrás y a las personas les gustó la manera de la cueca y nosotros bailamos. Y por eso les gustó y lo conversaron con nosotros cuando podíamos participar y nosotros representamos para sacar la cara aquí, San Nicolás. Y vamos a hacer todo lo posible, así que... Bueno, nos invitaron a bailar cueca y aquí estamos para representar al almendro. Bueno, qué quiere que le diga me parece, pero ideal porque de alguna manera participamos todas las personas que vivimos acá en el sector, entonces lo encuentro formidable. Me invitaron porque me hicieron que bailaba una cueca diferente. Bueno, es primera vez que participo en este evento. La verdad que yo animo a bailar cueca antigua, como se bailaba antes, en los primeros pasos que se dieron de las cuecas. Se he bailado varias veces cuando venimos a la actividad de la tercera etapa. Vengo aquí a participar más que nada con mi compañero aquí y venimos a entretenerlos un rato, a pasarlos bien. Y venimos aquí a pasarlos bien, a San Nicolás, a echar un par de cuecas. Y también vengo a participar por primera vez, me parece súper bien. Lo que hace el alcalde acá por la comunidad. Yo vengo todos los años invitado por la MUNI aquí a compartir y a divertirlo con las tradiciones campesinas. Está bien, por todo lo que sea entretención. Yo pienso que es bonito porque resulta que uno así se desahoga de otras cosas. No está metido todo el tiempo en la casa. Entonces yo creo que es maravilloso que se haga en las comunas esto. Vengo a bailar porque vengo por primera vez. Vengo por primera vez de la calle Las Patagüas, Casa 39, a tannear por primera vez. Yo hace siete años que estoy participando en el encuentro de balladores, cantores y bailarines. Y me siento muy contenta de poder participar y que estén siempre ellos, la municipalidad pendiente. Igual de tener la oportunidad de nosotros poder participar en esto y recordar nuestros bailes nacionales. Mire, muy bonito para mí es la primera vez que estoy ahora. ¿Sabes lo que escuchaba decir? La cazuela era cuando hacía la cazuela de pava y ahí escuchaba yo. A participar en el encuentro a bailar. Bonito, bonito. Para poder ir recuperando la cueca antigua. Vengo a invitar a la fiesta costumbrista de acá. Me gusta de participar porque es algo tradicional. La cueca silena que nunca podemos perderla. Vengo a guitarreales, a cantar, o sea, a tocarle tonás, cueca, lo que sea, a tañar, a ballar un poco también. A todo eso vengo. Y venimos junto con mi marido a participar de este evento folclórico costumbrista para que no se pierdan las raíces del baile nacional que es la cueca. Contento, contento de participar acá. Fuimos invitados para esta fiesta hermosa que es el folclor. Y con mi señora vamos a ser partícipes de lo que es nuestras costumbres y tradiciones. A lo mejor no sabemos bailar bien la cueca, pero el empeño le vamos a ponerle. Venimos a traer nuestra música campesina y el baile campesino de nuestra zona. Así que esperamos que a la gente le guste. Y estamos muy contentos y agradecidos acá con el municipio de San Nicolás por la invitación que nos ha hecho de poder estar acá con ustedes en esta fiesta tan linda que están realizando por acá. Y vengo a conocer este lugar hermoso para acá. Y soy estañador de la guitarra. Llevo varios años en esto y vamos a ser empeño por ahí. Así que bonito el viaje para acá y muchas gracias por la invitación. Toco cuecas y soy cantora. Muy lindo, muy bien, todo lindo. Se nos va a salir a conocer. Fermín Vázquez Reyes, yo soy de Alungay. Y de Alungay venía a bailar, a pasarlo bien. Lo hemos encontrado muy lindo para acá el viaje. Y lindo el pueblo. Lo más lindo que sea ojalá sea todo bonito. Lo que vamos a estar en este rato. Y de escutarnos. Vengo a participar en las cuecas porque es algo que me gusta mucho y para no perder la tradición de las cuecas. Como persona mayor soy fanática de las cuecas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.